Muy seguramente te estarás preguntando que celular es este Pues no te muevas porque ya empezamos con una nueva review que seguramente te sorprende Bueno familia de Mobile Don't decirles que el ZT Blade 9 está fabricado en plástico totalmente Pero no parece, es un plástico muy brillante y da una sensación muy premium a la mano Y pasemos a la pantalla, 5.7 pulgadas entregándonos una resolución de Full HD Plus En una relación de aspecto de 18 novenos, la verdad que es una pantalla muy buena para el tipo de precio que maneja este equipo Te dejamos un trailer para que lo veas y nos digas que tal te parece esta pantalla Pasemos al sistema operativo, tenemos Android puro en concreto el 8.1 Y la verdad que no encontramos ninguna queja sobre este sistema operativo Bueno familia a hablarte un poco de los métodos de seguridad que tiene este dispositivo Encontramos desbloqueo facial en la parte delantera y desbloqueo de guayas dactilares en la parte trasera La verdad que nos ha sorprendido el rendimiento de ambos sistemas de seguridad Vamos al hardware, tenemos el Snapdragon 450 3 GB de memoria RAM, 32 GB de almacenamiento La verdad que el dispositivo lo hace bien jugando juegos en gráficos medios Porque si te vas a los gráficos altos vas a encontrar una serie de lag que no te lo recomendamos Pero del resto la experiencia es muy buena abriendo aplicaciones, abriendo páginas, entrando a Instagram, entrando al Google Chrome Y la verdad que es muy 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 recomendable por el rendimiento que tiene a este precio Y bueno familia pasemos al apartado multimedia Doble configuración de cámara siendo la principal de 16 megapíxeles 5 megapíxeles para el sensor de profundidad Cámara delantera de 8 megapíxeles Ambas cámaras graban a 1080 a 30 frames por segundo Te dejamos unos videos primero para que veas la calidad de estas dos cámaras Bueno familia de MobileDone, 8 megapíxeles en la parte frontal grabando a 1080 a 30 frames por segundo ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se escucha? Díganmelo acá abajo en los comentarios y pasemos a la cámara posterior Cámara posterior dual 16 y 5 megapíxeles grabando a 1080 también a 30 frames por segundo ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se escucha? Díganmelo ustedes acá abajo en los comentarios También tenemos modo retrato el cual no nos convenció mucho Desenfoca mucho el fondo, a veces como que si lo capta bien A veces como que no, como que le cuesta Toca tenerle un truquito para que desenfoque muy bien lo que quieres Y bueno, la verdad que aquí le colocamos un 5 de 10 También tenemos grabación a cámara lenta Estarás viendo que también hoy aprovechamos también la lluvia Para ver como se ve la cámara lenta Es de 120 frames por segundo La verdad que no lo hace nada mal Nos entrega una muy buena resolución Y díganme a ustedes que les parece ZT al modo nocturno La ha colocado super nocturno La verdad que no lo hace nada mal Pero no actives el flash Porque la verdad que va a salir con mucho ruido La fotografía estarás viendo en pantalla Así que juzguen ustedes Y bueno familia 3100 mAh Tenemos carga normal Aquí no tenemos carga rápida Y bueno, para el día a día La verdad que te va a aguantar Hasta por ahí las 5 de la tarde Y te recomendamos que te lleves el cargador con el equipo Y bueno familia Empecemos hablando de lo bueno y lo malo Empecemos por lo malo No nos gusta que tenga bordes en la pantalla Sabemos que hoy el mercado está segmentado Por los dispositivos todo pantalla Y eso puede ser una desventaja para este equipo Otra desventaja puede ser la batería 3100 mAh Algo muy pequeño Pero la verdad que lo estuvimos probando en juegos En rendimiento En aplicaciones Y la verdad que nos hizo El día hasta las 5 de la tarde Y por eso te comenté lo de la batería Y lo del cargador Que te lo lleves por si acaso Y ahora hablemos de lo bueno La verdad que tenemos un buen software Un buen hardware Muy buen rendimiento La verdad En juegos se comportó muy bien Entre aplicaciones se comportó muy bien Y la verdad que por este precio Es lo mejor que puedes encontrar Otra ventaja para agregar Es que tenemos desbloqueo facial Y desbloqueo de huellas dactilares Algo que de pronto En su rango de precio No se consigue mucho Otro aspecto positivo Sería la pantalla La verdad que nos entrega Una muy buena densidad de pixeles 442 píxeles por pulgada Para ser exactos Y la verdad que se agradece mucho En este equipo Y bueno familia de MobileDone Llegamos al final de esta review Espero que te haya servido Para aclarar algunas dudas Despejar inquietudes Y si tienes algunas otras Escríbelas acá abajo En los comentarios O escríbenos al directo También para agendar alguna compra Yo soy Hanner Y nos vemos en una próxima review ¡Gracias!